Me he cansado de darte mi tiempo y mis días Me he cansado de oírte decir tonterías Cogeré la puerta y me iré sin avisar Tu dinero no vale la mitad que el mío Yo lo gano cantando y tú con tus líos Cogeré la puerta y me iré sin avisar Quiero volver a comenzar en otro sitio Me he cansado de darte mi tiempo y mis días Me he cansado de oírte decir tonterías Cogeré la puerta y me iré sin avisar Quiero volver a comenzar en otro sitio En otro sitio